No sé si es competencia, pero al menos hay rivalidad, y dura, difícil, en la política. Y eso, usted dirá, pero ¿cómo si ya terminaron las elecciones? ¿Ya la rivalidad o la competencia se terminó? Ahora cada uno va... Bueno, lo que pasa es que ahora las miradas se vuelcan al interior de cada coalición, al interior de cada partido. Algunos dicen que, sobre todo en los derrotados en las elecciones, vienen las noches de los cuchillos largos. Es lo que pasa en ERN. Mario Desbordes, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Mira, no hay noches de los cuchillos largos, pero lo que sí hay es encerrar posiciones. En un chat del partido donde habíamos 200 personas, estábamos conversando respecto de la incomodidad que tenemos algunos con la dirección que ha tenido el partido en el último tiempo. En ese contexto yo planteé que no descartaba salir del partido, porque la verdad es que a mí no me interesa hacer una guerra interna, ni transformar esto en una guerra civil interna. Y ahí, bueno, me llamó una periodista, me preguntó Paula Catena, y le conté la verdad. O sea, me dije a los firmes, sí, efectivamente, no concuerdo con lo que está pasando en Renovación. Yo siento que somos una copia mala de Republicanos o de la UDI, ¿no es cierto? No es el espíritu que yo conocí en Renovación los últimos 20 años, y no me identifica, un partido que hoy día está identificado con el partido que se opone a la reforma, un partido que está en negativo. Comentaba hoy día en un canal que la franja de los diputados la hizo la misma agencia de la franja del rechazo, lo que también te muestra un poco una tendencia. Me encuentro legítimo a la gente que está en esa posición, pero a mí por lo menos no es la que me gusta. Me gusta en Renovación, dispuesto a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos, y la verdad que se ha perdido eso. Mario, ¿sientes que la directiva de Chaguán, o Francisco Chaguán en particular, y su liderazgo, han sido poco críticos y han sido muy, no es que en un flexión la palabra, pero han sido muy blandos respecto de posiciones muy distintas? ¿Han adoptado con mucha facilidad posiciones ajenas? No, no, no son ajenas. ¿Pérdida de identidad? Es que son las posiciones que los identifican a ellos, que sea Pancho Chaguán, el propio Diego Chalper, se sienten cómodos en una posición similar a Marcela Cubillos, etc. Y te digo que eso es legítimo, pero a mí por lo menos no me parece que sea lo que representa, o lo que representaba Renovación Nacional. Además, el clima no ha estado bueno. Esta semana había un sectarismo. El Pancho funciona, Chaguán, Chalper también, con una lógica de que los que me apoyaron tienen espacio, y los que no me apoyaron quedan fuera y ganaron por un margen chiquitito. De día, Carlos Larraín, en su habitual cierto humor, supongo, lo planteó, ganaron por amplio margen, ganaron por menos de un punto. Ahora, yo creo que en estos casos, fíjate, estamos en un contexto complicado, no creo que sea bueno guerras civiles, pero además me parece que el partido, y tú lo dijiste en la introducción, está en una actitud, la directiva, como que hubiéramos ganado, como que en la parlamentaria nos fue estupendo, perdimos 400.000 votos, en la presidencial perdimos por paliza, lo conversábamos en Estado Nacional, y la directiva tiene el discurso hacia afuera de que está todo perfecto. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dieron una paliza con un millón y tanto de votos de diferencia? No es culpa de José Antonio Caz. Yo valoro el liderazgo de Caz, y he defendido que va a ser uno de los liderazgos de lo que vienen. No el liderazgo de la coalición, pero va a ser uno de ellos. Entonces, nosotros tenemos que hacer surgir otros liderazgos. Y por ejemplo, el domingo, en un programa paralelo, donde estábamos conversando en la noche, le dice el conductor del programa, Francisco Chaguar, cuéntenme usted cuáles son los liderazgos 40 de su partido. Y no es capaz de nombrar a ninguno, nombra solo gente de su lote, todos sobre los 40, y ninguno de los liderazgos de proyección. Y por Dios, qué complica, porque tenemos una senadora electa, la más joven del Senado, 35 años, María José Gatica, de Valdivia, tremenda votación, porcentualmente la más votada de Chile. Tenemos una senadora en Antofagasta, menos de 40 años, dos periodos diputada, Paulina Núñez, electa senadora, tremendo liderazgo de proyección. Y es tal el sectarismo que el presidente del partido no las nombra porque no son del lote. Entonces, eso a mí ya la verdad es que no es para pelear, es para decir, ¿sabe qué más? Chao, yo no estoy para esto. Y por eso creo que hay que hacer una evaluación seria de que a marzo a ver qué hacemos. Ahora, RN ha tenido esta disputa. Recordemos que la UDI nace, bueno, hace muchos, muchos años, cuando Guzmán parte y forma la UDI, que venían del mismo partido. Y a todos los partidos les ha pasado. Le partió el Partido Conservador, le ha hablado a la Democracia Cristiana, que se le incindieron muchos partidos en su momento. Bueno, nadie está libre. A la UDI se le fue José Antonio Casas hacia la derecha. En fin. Pero la pregunta es, cuando hay discrepancia en los partidos, salirse, renunciar o armar otro lote por fuera, eso es lo que se lleva hoy día, en vez de dar la pelea adentro, ¿son tan intolerables las diferencias entre ustedes y los otros como para ir a armar otro partido e irse? ¿Por qué no dar la pelea en la próxima elección? Porque no estoy planteando ser otro partido. Yo lo que estoy de cabeza es armar una fundación con un grupo de personas, entre ellas Hugo Herrera, recién conversada con Hugo. Empezamos las primeras charlas este mes de enero, vamos a ser parte de un seminario que organiza la Conrad de Nahua, estamos invitados, y la idea nuestra es difundir el diario social cristiano y solidario, y agregado, lo siento, por nosotros, por Hugo, con una reigambre popular, y por supuesto en defensa de lo que son los valores republicanos en el concepto tradicional, no de un partido. Eso es lo que hoy día me motiva, yo no tengo interés en armar otro partido, no me siento ningún liderazgo, ni nada para adelante, creo que mi rol hoy día es ayudar a los liderazgos más nuevos o más jóvenes, porque si bien es cierto la Paulina Núñez no es nueva, pero es más joven que yo, bastante más joven que yo, lo mismo la María José Catica, ahí me veo yo, yo no me veo liderando un nuevo partido, ¿no es cierto?, y menos en la lógica de los partidos de caudillo, el punto es, en esta crisis que estamos viviendo, podemos mirar para el pecho, nos dieron una paliza, nos dieron una pateadura del puerto de una catedral, podemos seguir haciéndonos los besos, hay gente en la directiva, Matías, que está en la lógica, ya del rechazo de salida, al tiro, no tienen ni idea de cuál es la constitución, no saben lo que nos van a proponer, y sin embargo, ya están pensando rechazar, qué absurdo, rechazar algo que no conocemos, y eso es lo que conmigo no va, te da cuenta, yo por eso digo, ¿para qué voy a pelear?, si yo no quiero disputar la conducción de un partido, yo lo que me interesa es estar en un lugar donde sientan que vamos para el mismo lado, pero es como revivir la pelea del estallido social, donde uno plantea, oye, hagamos estas reformas, metámonos en estas cuestiones, nosotros nos decían, no hay nada que reformar, está todo perfecto, y además de que está todo perfecto, las reformas que tú propones son de izquierda, bueno, resultaron no ser de izquierda, finalmente las terminó proponiendo este gobierno, pero, ¿por qué la gente no nos apoyó, Matías?, porque no nos cree que vamos a reformar, que vamos a hacer los cambios, la gente nos ve como profesores del estatus quo, y eso tampoco me acopó a mí, y el legítimo, si alguien se plantea así, pero yo no me siento cómodo. Mario, a ver, ¿cuándo tomas una decisión si irte o no, o fue una forma de decir, vas a esperar, ¿qué? ¿qué tiene que pasar para saber si sigues en la reina? Mira, yo la decisión la habría tomado antes de ayer, y quizá hubiera sido más sencillo, chao, voy a hacer peli, punto, y no hago pelea con nadie, si no me interesa pelear, pero los dirigentes me dicen, Mario, discutámoslo, analicémoslo, somos la mitad del partido, al menos, bueno, vamos a comenzar de aquí hasta marzo, si se ve un margen de que algo, de que la situación cambia, fíjate que además el clima es re malo, este fin de semana, una dirigente a la que el presidente le asigna la calidad de vicepresidente, que legalmente no la tiene, pero él se la asigna, nos insulta por Twitter, nos insulta, derechamente, con una grosería, con un garabato, claramente menos político, porque es una grosería en contra de la derecha de la prueba, le pedimos al hombre, oye, toma alguna medida, esto no es bueno, no es la convivencia que uno espera, y la respuesta que nos la dio en ese programa paralelo al tuyo en la noche, destacando a esta indigenta como una gran dirigente, entonces ahí tú decís, bueno, ahí está el mensaje, esa es la forma. La política, tú sabes mejor que nadie que la política fuera de los partidos es una política que no rasca, digamos, no sirve de mucho, y además de abonar esa forma de hacer política en el país fuera de los partidos no tiene mucho sentido, por lo pronto no pueden elegirse a cargos de elección popular con la misma facilidad, salvo que vayan como independientes, por lo tanto, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica pragmática? Si ustedes dejan el partido y nos vamos a ir a una fundación, a un think tank, a estudiar, no, no sirve de mucho, sirve para las ideas, pero no sirve para la política de la primera línea. Es que eso es lo que la directiva empezó a transmitir a los medios por debajo, no hay un ustedes, yo no le estoy planteando a los parlamentarios que se vayan conmigo, a los alcaldes, a los cores, y además otra cosa. Yo no quiero desangrar renovación nacional, la gente tendrá que evaluar, es que quiera pelear la directiva en dos años más lo hará, yo la verdad es que siento que estoy en un buque que está con colores que no son los míos y que no permiten otros colores de instinto, porque también ha sido la escritora. Ahora lo vamos a discutir de aquí a más, en una de esas ya sabéis Mario, quédate tranquilo, vétete a la fundación, sigamos renovación, dos años más, ayuda a la directiva que venga, puede ser, no lo descarto, pero yo no estoy en una parada de, oye, síganme los buenos, síganme los malos, no sé, y vámonos 30, 40, 50 dirigentes, no, no es esa la lógica, ha renunciado a esta gente, me he enterado ahora con alta pena que me ha escrito alto dirigente sindical, dirigente gremial de renovación que me dicen, yo ya me fui, yo ya tomé la decisión, pucha que lata, yo ya me mandé a cambiar, pucha ojalá no sea, pero bueno, hoy día me sancionaron, me notifican una sanción por el diario, una cuestión inédita, una cuestión inédita, no había pasado nunca, que además es un hecho que no tiene por qué ser sancionado, es una monstruosidad lo que están planteando y el que instruye la causa es un funcionario, un socio de la oficina de Carlos Narraín, entonces, bueno, es como decirte compadre, ándate nomás, bueno, vamos a discutir este lunes 3, vamos a ver qué pasa ahí y de aquí a marzo ver qué hacemos, pero yo no me siento cómodo, ya hay un Republicanos, ya hay un Audi, es súper legítimo, una coalición necesita diversidad, yo creo que ir a disfrutar el espacio a ese sector como pretende Chalper y Chaguán, a mí por lo menos no me hace ni un solo sentido, la derecha, centro derecha social cristiana, solidaria, etcétera, etcétera, tiene otro planteamiento y no es el que estamos viendo en esta directiva y por lo tanto, bueno, tendremos que ver qué pasa. Ahora, vuelvo al punto, si la centro derecha no hace un buen diagnóstico de lo que pasó, nos vamos a enredar en un año y medio más en la municipal, yo te puedo asegurar que José Antonio Kass, el de la segunda vuelta, va a estar mucho más en la vanguardia que parte de la directiva de renovación nacional, porque Kass entendió, Kass está ordenando su partido, él sabe y comprende que tiene que proyectar una imagen distinta en la que él cree por lo demás y va a hacer ese esfuerzo, él lo va a hacer por su lado, yo por supuesto no tengo nada que ver con su partido, pero lo respeto y respeto lo que va a hacer, ¿por qué? ¿por qué sé que lo va a hacer? Porque lo he escuchado la última semana en lo que está y uno dice, escucha, republicano probablemente termine a la izquierda nuestra y nosotros a la derecha republicano. Bueno, ahí te podrías ir a republicano tranquilamente. No, 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 por ningún motivo, yo no me iría a ningún partido hoy día, no tengo ni una intención de hacerlo, no me sentiría tampoco como un republicano, yo respeto a José Antonio y su liderazgo, pero yo no tengo nada que hacer ahí, por supuesto que estamos distintos, así que no, hay que impartir. Mario Desborde, muchísimas gracias y feliz año. Muchas gracias a ti, Matías, feliz año para ti. Chao, chao. Pausa y volvemos, esperemos.